Como yo soy el siglo de tus sueños, estás jodida Ni rapero ni punky, soy un hijo de la ruina No me llames artista, estoy buenísima tía Llevo cristal en el cubata y un pedo que ni imaginas No me comas el tarro que al final me lías Podría quererte pero no sé cómo se hacía Una chica por día, una bala por policía No quiero estar en la cima si no te tengo a ti encima Es preciosa, con el boli tengo precisión Escribo sin presión ni musa Es obligación, ni trabajo ni afición Dame humo y me relajo ya tu sas Tómete la boca, las tentas, el collo y esas musas ¿Qué dijo Frisa? Que me puedes partir la gana veinte veces que solo voy a llorar si no me besas Vacas, placas, hamba, chondacas Whatsapp, what the fuck, yo y mis blancatas No llevo bandana, llevo burundangas Y que cuida tu espalda, la hamba y tus bambas Ronnie Haas, camping gal, hijo de la ruina Face na de Lemur hasta tu barriga Mandó fue en el búnker, a la hora el verboot Mientras me fijo Dolinry para que me lleves tú Licking, rocking, hijos de la ruina Get it, get it, hijos de la ruina Kinkies, loopings, hijos de la ruina Quemándote la sala, quemando los días Licking, rocking, hijos de la ruina Get it, get it, hijos de la ruina Kinkies, loopings, hijos de la ruina Quemándote la sala, quemando los días Es chica que toco, chica que enamoro Pa' participar no juego, primo, voy a por el oro En la palma lo del moro, mezclando loco con malboro Y en los ojos el paso del tiempo a fuego lento muero Ya te dije que volverías Pero también te dije que pa' entonces sería tarde, tía No hago muchas cosas en mi vida Pero al menos lo que hago lo hago bien Y me dejo de tonterías Cada vez os odio más a todos Que mienten mirándote a los ojos Y yo, cuando me acuerdo más loco Si me rayo se lo cuento al folio, no al psicólogo Yo, nada que ver con vosotros Aquel gallina dura menos que un pollo Con todo el bacalao porque voy a cuchillo Y me parto la polla si no pillas el rollo Ching, 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 con la trupe C doble el que escupe En el medio centro como Bernd Schuster Sube como un chute, largo como un Renault Coupé Correte baby más que en el test de Cooper Rápido, más rápido, tu ya verazo El paso de la increpación a cocotazo O vais a quemar este trabajo Sin puta idea de las condiciones en que grabamos Mickey, Rocky, discos de la ruina Quesitos Hash bonus Ch해야 part Que mienten las Callas Quemando los Ginats